Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión informativo porque llegó un evento nuevo a Dofus Touch, un evento cooperativo donde tenemos la posibilidad de llevarnos un bonito escudo de apariencia y un título exclusivo. Así que les voy a contar todos los detalles, no sin antes, primero que todo, mandarle un saludito a las primeras personas que comentaron en mi video anterior. Un saludito para Jeremy Meneses, Cristóbal Benavides, Anthony Rodríguez, Daniel Ascanio, Ananda Campelo y Rodrigo Snow. Muy bien, pues estamos aquí en la publicación llamada Vulcania, la gran invasión. Y como pueden ver en pantalla tenemos tres invitados bastante peculiares que vienen de una zona totalmente diferente, como lo son Papá Noéz, Chantaclós y El Picaveto. Y ojo porque estos tres sujetos, estos tres jefes de mazmorra no vienen solos, van a venir acompañados de su ejército, es decir, de los monstruos de la isla de Navidad y van a estar por ahí rondando, pues por aquí, por esta zona de Vulcania. Importante porque, bueno, cada jefe estará por ahí en su zona, va a estar segmentado por niveles. Tenemos nivel, pues, obviamente bajo para la zona del Picaveto. Tenemos nivel intermedio para Chantaclós y si no estoy mal, la zona de nivel alto corresponde a Papá Noéz. Listo, como les estaba comentando al inicio, es un evento comunitario donde tendremos que vencer cierta cantidad de monstruos y esto empezaría el día de mañana 19 de julio al martes 26 de julio. Así que atentos, después del mantenimiento probablemente ya tendremos acceso a lo que sería este evento como tal. Las recompensas que tendremos si logramos completar este evento son las siguientes. Primero que todo, tenemos un escudo de superviviente que, bueno, aquí no nos muestran cómo es, pero yo se los voy a mostrar aquí en pantalla para que ustedes chequen su apariencia. Está bastante guapo y, la verdad, yo lo quiero para mi colección. Así que, bueno, ahí lo están viendo. Díganme ustedes qué opinan de este bonito escudo en la caja de comentarios. Y, por último, tendremos un título exclusivo de terror de Vulcania. Todos estos premios, todas estas recompensas, las vamos a obtener una vez que culmine este evento como tal. Listo, tendremos que haber vencido 10.000 monstruos procedentes de la isla de Navidad. Pero no se asusten, no 10.000 monstruos por cada personaje, sino entre todos. O sea, es un evento comunitario que afecta, obviamente, a cada servidor. Si logramos completar este evento, además de las recompensas anteriormente mencionadas, también vamos a activar un bonus de fin de semana de manojo ilimitado del viernes 29 de julio al 1 de agosto del 2022. O sea, está brutal porque, pues bueno, tenemos recompensas para todos, para los que les gustan las apariencias, los títulos, además de los que les gusta farmear. Porque vamos a tener este fin de semana de llaveros donde podremos pasar más morras como Dragocerdo, como el laberinto del Minotauroro para conseguir, pues, nuestros Dofus. Así que es muy importante completar este evento para poder beneficiarnos de todas estas recompensas. Y antes de irme, me gustaría recordarles que hasta el día de hoy vamos a tener la posibilidad de dejar nuestro personaje tal cual como queramos que aparezca en la beta. Así que atentos porque se vienen spoilers en este canal, se vienen cositas interesantes. Por el momento no les puedo adelantar nada, pero se vienen cosas muy, muy guapas. Así que chicos, activen la campanita de notificación para que no se pierdan ningún contenido que próximamente va a estar en este maravilloso juego. Y pues bueno, esta es toda la información del video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que me parece maravilloso este tipo de eventos. Ya lo estuvimos hablando con Casil en la entrevista de que sería genial que hubieran detalles adicionales para todas aquellas personas que ya tienen los logros de estos eventos de temporada. Y me alegra bastante que estén escuchando a la comunidad. Así que, pues bueno chicos, espero verlos en un próximo video. Bye, bye.